Y entra Adai Mara, ojo porque es un momento importante, debuta en Liga Endesa, el jugador de 17 años. Porque Jómez es muy buen tirador, aunque antes de este partido estaba en un 14%, pero es mucho mejor que eso. Y ahora machaca a Adai Mara, su primera canasta en juego en Liga Endesa. Y como padres nos parece bien, ¿no, Pedro? Desde luego. Ya tendrá tiempo de no ir a clase. ¡Uf, vaya mate con la mano izquierda de Adai Mara! ¡Cómo sonríe! Jugando para Frankie Ferrari. Mara, se la juega de tres. ¡Ahí lo llevas! ¡Está triple para Adai Mara! ¡Ocho puntos prácticamente consecutivos! El público puesto en pie, aplaudiendo a Adai Mara.